A la emisión central de Noticias Caracol, este miércoles indígenas, sindicatos y simpatizantes del gobierno Petro marcharán en las principales ciudades en respaldo a sus propuestas. En Bogotá, el lugar de la convocatoria es el Parque Nacional. La movilización ha sido cuestionada por su financiación. Al Parque Tercer Milenio llegaron más de 14 mil indígenas. Desde regiones como Valle, Cauca, Putumayo, La Guajira, Amazonas, entre otros, su objetivo es respaldar las reformas del gobierno como la pensional, laboral, salud y visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa la ruralidad. Venimos aquí porque nos duele nuestro departamento, porque la situación humanitaria que hoy se está atravesando en los territorios deja mucho dolor. Que no crean que este ejercicio usted está haciendo con recursos del gobierno, sino que nosotros también en un ejercicio autónomo estamos aquí. La movilización saldrá este miércoles desde el Parque Nacional, tomará la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Estas marchas generan polémicas porque no es muy común que un gobierno llame a organizar marchas en defensa de su plan de gobierno con un ingrediente adicional en esta oportunidad que estamos en época de campaña electoral. El hecho de que haya recursos públicos apoyando la logística de la manifestación, si bien puede no ser necesariamente ilegal, sí genera muchas suspicacias y nuevamente cuestiona una intervención indirecta del gobierno nacional en elecciones locales. En ciudades como Cali y Medellín también habrá movilizaciones. El presidente Gustavo...